Hoy pondré voz a las animaciones de Alan Becker. Dale al botón Me Gusta y se volverá azul. ¡Disfruta el video! Hoy es un hermoso día en la PC. ¿Qué fue eso? A ver, probemos. ¿Qué fue eso? ¿Qué mier... ¡Coles! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Madera! ¡Sí! ¡Puedo construir! ¡Uno, dos! ¡Vanualidad! ¡Flor! ¡Planta! ¡Altekul! ¡Ey, hola! ¡Hola, verde! ¡Vamos, entra! ¿Y qué tienes ahí? ¡Puedo construir lo que sea! ¡Échale un ojito! ¡Espera, ¿qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! ¡La piedra, por aquí! ¡Ya! ¡Y la madera! ¡Sí! ¡Esto es muy cool! ¡Oye, ratero! Bueno, descansaré un poco. ¡Estúpido pedazo de madera! ¡Sólo rompete! ¡Espera! ¿Eso funcionó? ¡Ah! 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 ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Sólo rompete! ¡Espera! ¿Puedo fabricar? ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo extraje! ¡Naranjas! ¡Sígueme! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Claro! ¿Qué pasa? ¡Qué ca... ¡Mira! ¡Qué rayos! ¿Cómo hiciste eso? Soy pro. Verde, estoy muy impresionado. ¡Este bloque es increíble! ¡Ese bloque es mío! ¡No pasa nada! ¡Ja! ¡Qué de...! ¡Esto fue fácil! ¡Devuélvemelo ahora! ¡Basta! ¡Ahora es mío! ¡No toques mis plantas! ¡Se nos fue azul! ¡Ah! ¡Sobreviví! ¡Pan comido! ¡Soy invencible! ¡Un bloque más! ¡Mío! ¡Ah! ¡Ja! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué está haciendo? ¿Estás bien? ¡Faro! ¡Increíble! ¡Miren esto! ¡Ya! ¡Me encanta! ¡Es naranja! ¡Es rosa! ¡No! ¡Es naranja! ¿Qué está pasando? ¡Eso sí es naranja! ¡Siempre fue naranja! ¡Naranja! ¡Woohoo! ¡Verde! ¡Genial! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Hola! ¿Qué tal, Rojo? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Rojo! ¿Cómo están? ¡Ven a probar esto! ¡Un bloque Minecraft! ¿Ese bloque... ¿Puedo tenerlo? ¿Lo devolveré? Creo que sí. ¡Wow! ¡Eléjate de mí! ¿Qué? ¡El bloque Minecraft! ¡Está raro! ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde está? ¡Oye, compa! ¡Ya! ¡Oye, detente! ¡Wow! ¡Ya! ¡Mueras! ¡Oh, no! ¡Alejate! ¡Ay! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Las vas a pagar y con intereses! ¡Ya! ¡Puñetazo! ¡Y gancho! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Azul! ¡Te sacaré de ahí! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Toma un pico! ¡Gracias! ¡Ja! 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 ¡Cayendo! ¡Uno, dos! ¡Y un pico! ¡Gracias, naranja! ¿Dónde se extraerá el hierro? ¡A la orden, papu! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Dale a naranja! ¿Qué? ¡Solo dámelo! ¡Ah! ¡Un mejor pico para ti! ¿Qué? ¿Uno mejor? ¡Ya! 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 ¡Ah! Creo que no! ¿Naranja? ¡Optuve cincuenta! ¡Sí! ¡No lo entiendo! ¡Gracias, verde! ¡Espera! ¡Desapareció! ¡Un pico! ¡Es un peto! ¡Peto! ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Botas! ¡Zapatos! ¡Y por último, un casco! ¡Casco! ¡Yay! ¡Esto es un diamante! ¡Ve a buscar más! ¡Sí, señor! ¡No lo decepcionaré! ¡Naranja! ¡Tengo cien diamantes! ¡Cien! ¡De nada! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Oye, naranja! ¡Tengo lo que pediste! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡No pasa nada, bro! Tablas de roble, algunos palos y... ¡un arco! ¡Necesito palos, plumas, flechas! ¡Necesitamos flechas! ¡Genial! ¡Flechas! ¡Somos invencibles! ¡Ya llegué! ¡Naranja! ¡Ya volví! ¡Buen trabajo, verde! ¡Amarillo! ¡Somos poderosos! ¡No, hombre! ¿Tú crees? ¡Ya! ¿Están listos para matar a Rojo? ¡Tenemos que darlo todo! ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡Uno, dos! ¿Están listos? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Y voy! ¡Esto es lo que! ¿Dónde estamos? Rojo no está aquí. ¿Entonces se escapó? Así parece. ¡Naranja! ¿Dónde está Rojo? Yo no... ¡Oh! ¡Zopi! ¡Eso! ¡Eso me asustó! ¡Oigan! ¡Ay, no! ¿De dónde salieron tantos? ¡Ya fuimos! ¡Tenemos que pelear! ¡Muere otra vez, zombi! ¡Batada! ¡Arco! ¡En el blanco! ¡Probablemente se esté escondiendo! ¿Otro zombi? ¡Otra flecha! ¡Muerto! ¡Toma! ¡La carpeta de las cosas! ¡Vamos, chicos! ¡Sáquese! ¡En marcha! ¡Atrapémoslo! ¡Vamos, amarillo! ¡Ya voy! ¿Una granja de zombis? ¡Wow! ¿Rojo? ¿No? ¿Más zombis? ¡Wow! ¡Un spawner! ¡Tornado! ¡Lo voy a romper! ¡Espera! ¿No más hordas? ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Continuemos! ¡Rojo está! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Esa me cayó en la larga! ¡Arranado! ¡Estuvo cerca! ¿Quién lo construyó? ¡Fui yo! ¡Gracias, Azul! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? ¡Creamos! ¡Ah! ¡Y con esto! ¡Ajá! ¡Le meto flechas y... ¡Muere! 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 ¡Eres un genio! ¡Déjate ayudo! ¡Aquí tengo seis! ¡Cábalos! ¡Muere! 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 ¿Qué? ¡Qué feo! ¡Está ofendido! ¡Ayuda! ¡Amarillo, muévete! Ay, mamita. Eso me hizo Yaya. ¡Alucinante! Un pequeño moretón, nada del otro mundo. El dispensador. Y el botón. Y flechas. ¿Están todos bien? Sí. Verde. ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Wow! ¿Qué es eso? No lo sé. Bueno, vamos a verlo. ¿Deberíamos? Me da miadito. ¡Amarillo! TNT aquí. ¡Ovis! Retrocedan, muchachos. Estás matando árboles. En paz, descanse. ¡Naranja, ahora qué! ¡Excavamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¿Más hordas feas? ¿Dónde estamos? ¡Vámonos de aquí! ¡Tenemos que pelear! ¡Sí! ¡No seas cobarde, Amarillo! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Uh! 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 ¿Rompes el spawner? ¡Sí, patroncito! ¡Uh! 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 ¡Bien! ¡Buen tiro! ¡De nada! ¡Chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Tengo manzanas! ¡Para todos! ¡Coman! ¡No tengo hambre ahora! ¡Nillo! ¡Espera! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Quédense atrás de... ¡Ay! ¡Santas pelotas! ¡Bienvenidos a mi casa, perdedores! ¡Linda decoración! ¡Verde! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Ciérrala! ¡Ay! ¡Bien! ¡Hola, Rojo! ¡Una consultita! ¿Cuál? ¿Puedes darme el bloque? Eh... ¿Por favor? ¿El bloque? ¿Rojo? ¿Escuchas, bro? ¿Rojo? ¡Ah! ¡Naranja! ¡Ey! ¡Muere! ¡Perdedor! ¡No! ¡Ah! ¡Mi turno! ¡Verde! ¡No seas un héroe! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Muere! ¡Ah! ¿Está muerto? ¡Sólo quítale el bloque! ¡Muy bien! ¡Necesitas el bloque! ¡Ah! ¡Cálmate, amigo! ¡Momentito! ¡Pensé que estabas muerto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¡Ayuda! ¡Intentaron robar mi bloque! ¡Pero son basura! ¡Sólo quiero decir! ¡Rojo, apestas! ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahí voy! ¡Sigan así! ¡Ya lo tenemos! ¡Buena suerte, perdedores! ¡Mueran! 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 ¡Voy por ustedes, amigos! ¡Mueran! ¡Mueran, perdedores! ¡Muerete tú! ¿Qué hiciste? ¡Oye, para! ¡No me daré por vencido! ¡No lo haré! ¡Bueno, entonces debes pagar el precio! ¡Para! Oye, amigo, ¿quieres unirte a ellos? ¡Te ayudaré! ¡Gané! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quiero jugar? ¡Los quiero, amigos! ¡Yo a ti, Rojo! ¡Eres increíble! ¡Así es! ¡Hola, Rojo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Rojo! ¿Cómo están? ¡Ven a probar esto! ¿Un bloque Minecraft? ¿Ese bloque... ¿Puedo tenerlo? ¿Lo devolveré? Creo que sí, eh... ¡Perdedor! ¡No mueras! ¡Vamos! ¡Esto es inaceptable! ¡Ay! ¡Me duele todo mi hermoso cuerpo! ¡Casi me veo! ¡Mis pies me están matando! ¿Cómo sobrevivimos eso? ¡No lo sé! ¡Esto no ha terminado! ¡Ah! 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 ¡Qué demonios! ¡No! ¡Chicos! ¡Dejen de quejarse! ¡Saquen sus armas ahora! ¡Tengo un pico! ¡Un pico! ¡Un arco! ¿Están listos, chicos? ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡No! ¡Porquería barata! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No tenemos tiempo! ¡Estoy intentando! ¡Al diablo las armas! ¡Usemos las cañas de pescar! ¿Qué? ¡Tomen! ¡Tú usa el brote! ¡No bromeaba! ¡Y yo usaré el palito! ¡Ja ja! ¿Qué? ¿Le picarás el ojo? ¿Ah, sí? ¿Y tú qué harás? ¡Ya hua! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya fuiste, rojo! ¡Estoy llegando! ¿Dónde se esconden? ¡Salgan de donde estén! ¡Sé que están aquí! ¿Dónde están? ¡Salgan! ¡Salgan ahora! ¡El chico araña está aquí! ¡Basta! ¡Déjenme! ¿Ahora o nunca? ¡Te vendemos, rojo! ¡Ja ja! ¡Eres un pez! ¡Cuéntenme! ¡Aquí voy, chicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Rieles! 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 ¡Yo me largo! ¡Nunca podrán! ¡Qué diablos! ¡Me caigo! ¡No pueden salirse con la suya, perdedores! ¡Aaah! ¿Dónde está el bloque? ¡Aquí está el bloque! ¡Lo tengo, chicos! ¡No se salteó con la suya! ¡Ayúdenme! ¡Me atrapó! ¡Atrás! ¡Qué fastidioso! ¡No! ¡Ven aquí, naranja! ¡Sólo dámelo! ¡Ey! ¡Me pertenece! ¡Amarillo! ¡Ahí va! ¡De ninguna manera! ¡Ja ja ja! ¡Eso creíste! ¡Es imposible! ¡No tengo! ¡Regresa! ¡Eres malo! ¡Maldita! ¡Debo acabar contigo! ¡Despídete! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¡Asuscríbete! ¡Aaah! ¡Eso fue una locura! ¡Espera! ¿Dónde está Rojo? ¡Ah! 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 Eso fue aterrador. ¿Dónde estoy? ¡Estoye! ¡Estoy de vuelta. ¡Estoy vivo! ¡Cikos! ¿Qué pasó? ¿Enloqueciste? ¡¿Roco? Rojo, Rojo, te perdonamos. Fue un accidente. Todos estamos bien. Todos estamos vivos. ¿Están seguros? ¿Me perdonan? ¡Claro que sí! ¡Te perdonamos! ¡Te perdonamos! Eres increíble. ¿Perdonado estás? ¿Ya qué? Bien, no te preocupes por verde. Solo bromea. Vamos a comer algo, muchachos. ¿Qué dicen? Sí, le entro. ¿Qué hay de ti, Azul? ¿Quieres venir con nosotros? Claro, me apunto. ¿Y amarillo? ¿Qué hay de ti? ¿Amarillo? ¡Qué hermoso día! Estirar. ¡Buenos días! Volvamos al Minecraft. Espera, ¿dónde se fue? ¿Qué mier... A ver, quizás está aquí. No puedo verlo. Bien, echaré un vistazo. ¿Es ese? ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¡Vamos, Minecraft! ¡Por fin lo encuentro! ¿Hay alguien aquí, chicos? ¡Por fin estoy solo! ¡Con Minecraft! ¡Genial! ¡Ya puedo construir! ¡Al fin en paz! ¡Empecé un... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Estupendo! ¡Hola, Naranja! ¡Hola, chicos! ¡Minecraft! ¿Ah? ¿Minecraft? Ah, no. ¿Ah? ¿Qué cosas dicen? ¿Estoy ciego? ¿Tal vez? ¿Lo vieron? No sé. ¡Estoy enloqueciendo! ¡Pregúntale a Naranja! ¡Oh, aquí está! ¡El bloque! ¡Está de vuelta! ¡Quietos! Traeré suministros. Muy bien, Naranja. ¡64 maderas! ¡Ja! ¡Genial, ¿no? ¡Más! ¡A la orden! ¡Y creo que... ¡Eso es todo! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Llévate todo lo que quieras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escoge y lánzalo! ¡Ok! ¡Gracias, Naranja! ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Toma, azul! ¡Gracias, hermano! ¡Adelante! ¡Sí, seguro! ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Mi turno! Creo que eso es todo. ¡Bien rojo! ¡Todo tuyo! ¡Gracias! Bueno, tal vez... ¡Mejor no! ¡Dame el bloque! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Entrégalo! ¡Ah! ¡Perdedores! ¡Sí! ¡Imposible! ¡Respírate! ¿Le damos el bloque Minecraft a rojo? ¡Sí! Solo quédate allí. ¡Listo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres! No te muevas. No te preocupes, amigo. Todo está bien. ¡Vas a morir! ¡Listo! ¡Claro que sí! ¡Ténete listo! ¡Amarillo! ¿Yo? Muy bien, Naranja. Aquí lo tienes. ¡Gracias! ¡Tú puedes! ¡Hagámoslo! Solo dale el bloque. ¡Oye, rojo! ¡Oli, toma! ¿Qué? ¡Esto! ¿Puedo hacer boom? ¡Verde, aguanta! ¿Puedo hacer boom? ¿Qué es lo que quiero? ¡Aún no! ¡Tal vez eso! ¡Voy a disparar! ¡No! ¡Esto me gusta! ¡Solo espera! ¿Qué quiero? ¡Esperen! ¡Lo encontré! ¡Conejitos! ¡Creo que me hice boom! ¡Son tan lindos! ¡No puede ser! ¡Y esponjositos! ¡Todo por unos conejos! ¡Estos pequeños son increíbles! ¿En serio, rojo? ¿Qué quieres decir? ¡Solo míralos! ¿Bloques gratis? ¡Recibimos OP! ¡Sí! ¡En serio, bloques! ¡Solo tómenlo! ¡Bien! ¿Solo esto? ¡Gracias, naranja! ¡Sí, gracias, bro! ¡Deja de hacerte el tonto! ¡Muy bien, chicos! ¡Les revelaré el reto! ¿El reto? ¡Que tal vez tenga un premio! ¿Dinero? ¿Ítems OP? ¡Sí! ¿Cuál sería el premio? ¡Les mostraré! ¿Imágenes? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Podemos empezar! ¿Cuál es el reto? ¡Ok! ¡Entonces! ¡Esperen! ¡Ahora buscaré en Google! ¿En serio? ¡Ya queremos saber! ¡Bien! ¡Un poco más! ¡Solo busco una palabra! ¡También muero por saber! ¡Solo un poco más! ¡Esperen! ¡Excavador! ¡Eso no es un reto! ¡Quiero ser OP! ¡Bien! ¡Lo siento por hacerlos esperar! ¡Ahora sí, vamos! ¡Descuida, hermano! ¡No! ¡No lo sientes! ¡Vamos, verde! ¡Déjame explicar! ¡Pondré un temporizador de cinco minutos! ¡Ja! ¿Cinco minutos para hacer qué? ¡Sí, explica! ¿Están listos? ¡Ja! ¡Va! ¡Dispérsense un poco! ¡Aaah! Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Iniciar temporizador. ¡Listo! Entonces, deben construir la imagen con bloques. ¡Ganaré esto! ¿Cómo se construye esto? ¡Uno, dos, tres! ¡Es imposible! Quizás con esto. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Esto es muy difícil! ¡Aquí va! ¡Boom! ¿Esto tiene sentido? Construir el neumático. Y finalmente... ¡Uno, dos, tres! ¡Impresionante! Parece un plátano, pero me gusta. ¡Uno! ¡Boom! ¡Ah! ¡Esto es una tontería! ¡Este desafío pesta! ¡Ah! ¡Pero solo los débiles se rinden! ¡Y yo no soy débil! ¡Recórcholes! ¡Necesito empezar otra vez! ¿Cómo les va a todos? ¿Alguien está ganando? ¡Cierra el pico! ¡Ah, por ahí se están esforzando! ¡Descanse en paz! ¡Oh! ¡Carambulas! ¡A despertar! ¡Estúpido temporizador! ¡Bien, muchachos! ¡Suelten todo! ¡Lo soltaré si te callas! ¡Tranquilo, bro! ¡Ahora vamos a elegir un ganador! ¡Wow! ¡Y solo uno se llevará el premio! ¡Mi excavadora de gato! ¡Lindo! ¡Eso es genial! ¡Horrible! ¿Por qué hay un gato? ¡Ay, naranja! ¡Pues porque ahí dice gato! ¿No ves? ¡Pues... ¡Qué idiota! ¡Sí! ¡Es bastante peculiar! ¡Buen trabajo, Rojo! ¡Ahora es mi turno! ¡Veamos el tuyo! ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Muy detallista! ¡El mío es mejor! ¡Y se mueve! ¡Sí! ¡Qué demonios! ¡Eso es! ¡Gracias, muchachos! ¡Síganme! ¡Está bien! ¡Muy bien, Azul! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! ¡Creo que ya tenemos un ganador! ¡Sí! ¿Estás preparado, Verde? ¡Lo estoy! ¡Síganme! ¡Bien! ¡Y por último! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Tú hiciste esto? ¡No puede ser! ¡Fue fácil! ¡Bien, muchachos! ¡Verde es el ganador! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Este trofeo es tuyo! ¡Gané! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Placa de presión! ¡Oh! ¿Esto funciona? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Pow! ¡Ya! ¡Esto es increíble! ¡Pico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y pistón! ¡Oh! ¡Bum! ¡Dulce! ¡Estoy orgulloso de esto! ¡Idea nueva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trapilla! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Prr! ¡Idea nueva! ¡No! ¡Esto es terrible! ¿Qué haré ahora? ¡Déjame intentarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eliminemos esto! ¡Oh, no! ¡Esta es la lana incorrecta! ¡Bueno! ¿Cómo soluciono esto? ¿Alguien mira? ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos a extraer rápidamente! ¡Tiene que haber algo aquí abajo! ¡Y voy a encontrarlo! ¡Esto va tan lejos! ¡Esto es una locura! ¡Vamos! ¡Dame cualquier cosa! ¿Qué hay aquí abajo? ¡Me estoy poniendo un poco! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Es tan oscuro! ¡Y largo! ¿Qué es esto? ¡Muy sus! ¡Esto podría haber sido una mala idea! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ruedas? ¡Espera! ¿Puedo empujarlo? ¡Epa! ¡Quitemos el cofre! ¡Sí! ¡Espera! ¡Tengo una idiota! ¡A conducir! ¡Ahí va! ¡Wii! ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Oye! ¡Rompamos esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fruta! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Hora de rieles! ¿Y si solo los coloco? ¿Uno? ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Cool! ¡Bien! ¡Probemos esto! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ese viaje fue genial! ¡Sí! ¡Espera! ¡Voy a hacer una montaña rusa! ¡Vamos! ¡Gran idea, chicos! ¡Hagamos un rascacielos! ¡Está bien! ¡Será tan alto, tan grande y divertido! ¿Qué? ¿Demonios? ¡Bienvenidos a la montaña limonada! ¡Suban, muchachos! ¡Muy sospechoso! ¡No lo es! ¡Solo suban! ¡Está bien, bro! ¡Bro! ¡Es muy profundo! ¿Llejamos en esto? ¡Es seguro! ¡Seguro mi trasero! ¡Chicos! ¡Creo que esto es peligroso! ¡Tenemos que... ¡Escapar! ¡Te quedas! ¡Eso dile a mi papá! ¡Siéntate, naranja! ¿Y qué tal si... ¡No! ¡Suban, muchachos! ¿Ustedes le creen? No sé. ¡Yo sí! ¡Nos vamos a morir! ¡Los veo en el cielo! ¡Sí! ¡Les encantará esto! ¡Lo sé! ¡Los veo luego! ¡Verde, vivimos! ¡No por mucho! ¡Oigan! ¡Es seguro! ¡Eres tonto! ¡Solo espera! ¡No, capitán! ¡Nos moriremos! ¿Cómo nos detenemos? Oye, viejo, cambié de opinión. Amarillo no es un asesino. ¡Hola! No confío en el color pis. El amarillo es un color del mal. ¡Ah! ¡Tenemos que irnos! ¡Estamos condenados! Les dije que no confiaran en el color pis. ¡Cállate que no ves que vamos a morir! ¡Verde! ¡Confía más en amarillo! ¡Todos abajo! ¡Más abajo! ¡Abajito! ¡Confían en mí! ¡Bro, esto está de locos! ¡Amarillo God! ¡Amarillo, pésame! ¿Qué? ¿En serio? No. ¡Agárrense de las manos! ¡Bro, esto fue cool! Tranquilo, Boomer. Solo tiene 40. ¡Eh! Supongo que vivimos. Creo que el chico pis no era tan malo. ¿Se terminó? No sé. Supongo. Estuvo muy bien. ¡Está trolleando! Estamos bien. ¡Vamos a morir! ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Sí! ¡Ahora sí vamos a morir! ¡Sí! ¡Se los dije! ¡Escapar! ¡Nos vemos en el cielo! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Los escucho! ¡Estamos partidos! ¡Es seguro! ¡Sí, estamos bien! ¡Sí, ahí vienen! ¡Frutas! ¡Qué hermoso día! ¡Mis cultivos están listos! Adoro las plantas. ¡Sin olvidar el agua! ¡Vete, ragas! ¡Me encantan! La época de cosecha es lo máximo. ¡Vete, ragas! ¡Me encantan los melones! ¡Y cosechar papas! ¡Tengo la vida de mis sueños! ¡Regando plantas! ¡Oh, rayos! ¡Necesito agua! ¡Traeré un poco! ¡Ya está! ¡Muy bien, plantas! ¡Tengan agua! ¡Traten de crecer! ¡Oh! ¡Casi te olvido, Amiwi! ¡Ya está todo cosechado! ¡No, hombre! ¡Esperar es aburrido! ¡Ey! ¡Espera! ¿Esto es comestible? ¡Al diablo! ¡Yolo, bro! ¡Oye! ¡Está buenísimo! ¡No me canso! ¡Me encanta! ¡Esto está muy rico! ¡Espera! ¡Con esto puedo hacer sopa de fuego! ¡Se pone por aquí! ¡Bum! ¡Fuego! ¡Qué caliente! ¡Me encanta este ambiente! ¡Un sorbito! ¡Ricolino! ¡Necesito más! ¡Ahora! ¡A embotellarlo! ¡Pero qué es eso! ¿Qué dice ahí? ¿Rara? ¿Qué? Pues, he hecho peores. ¿Todo bien? Muy bien. Eso no es suficiente. Puedo hacer algunas pociones de fuego. La cosa se va a poner caliente. Estoy listo. Eso creo. Muy bien. ¿Qué voy a encender? Muy bien. Hay que tirar la pólvora. ¿Va bien? Estupendo. Esto va a ser un éxito. Le añadiré beterragas. Me encantan. Esto va... ¿Qué? Vamos, también una zanahoria. Me estoy volviendo loco. Papá. Galleta, pastel, balcón, bote. Como que esto es confuso. Sí. Antifuego. ¡Qué bendición! Yola. Me siento borracho. ¿Puedo tumbarme en el fuego? No me quemo. Genial, bro. Esa es mi bebida. Haré muchas más. Ladrillos, pantalones, un conejo. Esta chocará diferente. Pero va a estar rico. Espera. Aumento de salto. Soy una rana. Ah, sí. Es lo máximo. Voy a preparar muchas más pociones. Ah, sí. Luego algo para los pedos o lo que sea. Ya se me subió la... Veamos dónde está el cerdo. Jamoncio. ¿Quién es mi cerdito? Jamoncio, vamos a dar un paseo. Camina. Solo muévete. Muy bien, iremos por aquí. La próxima vez sígueme, Jamoncito. Sobre todo al pasear. Sigue moviéndote, cerdo. ¿Por qué no te mueves? Muy bien. Sigamos caminando. Vaya, estás... Creo que estás borracho. Oh, vamos. ¿Por qué ahora? Azul, ¿estás ahí? Oh, oh. Tengo la cruda. ¿Ah? No. Deténlo. ¿Qué? Se está emborrachando. Jamoncio. Reacciona, compa. Reacciona mi cerdito. Está frito. Soy tu padre. Trataré de salvarte. Oh, no. Silencio, rojo. Cerdito, ven aquí. Mis cultivos, no. Oye, déjalo. Oh. Detente, por favor. Acabemos de una vez. Detengo, cerdo. Cálmate. Es mío. Al suelo ahora. Estás en un gran problema. Quieto. Soñé que era un... Cerdo malo. Estás acabado. Tocino gratis. Cierto. Chicos. Se pedorreó. Está temblando. Espera. Quítenmelo. Voy a matar a este cerdo. Estoy furioso. Pelea como un hombre. No pierdas contra un cerdo. No perderé. Muere. 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 Soy muy fuerte. Ya lo tienes. Es tu fin. Muere, cerdo. No. 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 No me duele. Ven aquí. Pim, pum. Casi matas a mis amigos. Cocinémoslo. Tengo hambre. Shh. ¿Qué? Cállate. Despídete. Así te quería agarrar, puerco. ¿Estás hablando con un hombre? ¿Por qué no te quedaste callado? Cío. No. Deberías haber muerto antes. Es mi culpa. Es tu fin. ¿Y bien? ¿Eso es todo? Ahora podremos comer su carne. Apuesto a que lo disfrutarás. Sí. Rojo, ¿estás bien? Claro que no. Mi única mascota. Jamón. Cío. ¿Te refieres a Chuletón? Verde, cállate. Mira, el niño está ayudando. ¿Es un chiste? Sé que sí. Rojito, ¿podemos ayudarte en algo? ¡Woohoo! Ok, ¿me das cringe? ¡Sí! ¡Una llama! Rojo, vete al ca... Pongamos la estatua justo ahí. ¿Seguro? ¿Aquí? Sí, señor. Ok, ya construyendo. ¡Wow! Ya. Cercas. ¿Y esto? Ok. Rojo, ya casi termino. ¡Boom! Última. ¡Terminé! ¡Wow! Está guapo, ¿eh? Ah. No, no el pollo. Cambia su nariz. Ah. Sí, claro. Puedo hacerlo. ¡Wow! Cámbiala otra vez. ¿A qué? Ah. ¿Lo que nota? Sigue estando mal. Mira, escucha. ¡Wow! ¡Oh! Espera. ¡Azul! Hazlo de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo una gran idea! ¡Coloca otros más, Azul! ¡Crearemos música! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ja! ¡Papá! ¡Prrra! ¡Ya! ¡Oh! Este suena... Y este... ¡Frutas! Algo está mal. ¡Ja! ¡Intentemos esto! ¡Ja! Espera. Esto puede funcionar. ¡Uno, dos! ¡Soy un genio! ¡Es hora! ¡Uno, dos, tres! Espera. Puedo cambiarlos. ¡Qué bien! ¡Ahora sí! Mari tiene un cordero con blanca lana va. ¡Eso! ¿Ahora puedo? Sí. Mari tiene un cordero con blanca lana va. Nada mal. Déjenme ayudarlos. Y ahora... ¡Bum! Soy un buen baterista, chicos. Casi listo. ¡Bum, bum, bum! Y ahora el redstone. ¡Excelente! Ahora esto hará el ritmo... ¡Bien! Y ahora un sistema de redstone sencillo. Ahí lo tienes. Buen ritmo, ¿verdad? ¡Cool! ¡Esto será lo mejor! ¡Lo puedo esperar! ¡Ahí vamos! Aves vuelan muy, muy alto, cerca de aviones y morir por un tren. ¡Sí! ¡Así se hace! Pequeños niños, pequeña banda. Fuera de aquí, Elmo. Oye, no eres más que un moco. Pero no soy un tonto Muppet. Si creen que apesto, ustedes más. ¿Ya más bueno a eso, moco? No soy para nada malo. ¡Miren esto! Soy como el maldito Mozart. Y puedo cantar. ¡Impresionante! ¡Muy bueno! Podemos hacer la mejor música del mundo. ¿En serio? Sí, te mostraré. Cambias la arena y sales a increíble ritmo. Suenan como almejas. ¡Sí! Almejas cerca de la costa yendo por la playa. Aún falta mucho. ¡Vamos! ¡Respeta las almejas! ¡Cántalo! Almejas nadando en el mar con algo de arena. Quisiera ser una almeja algún día. ¡Al diablo con esto! ¡Se me fue el pico! ¡Bien seguro! ¡Vamos! Almejas en la... Almejas en... Silencio amarillo. Almejas en la arena. Almejas. Ok, amigo. Tratas de arruinar mi canción, ¿eh? No. ¡Odias las almejas! ¡Adiósito! ¿Qué? Ayúdame con esta canción, chicos. Es para las almejas. ¡Ayude! Vamos, azul. Una noche con tormento. Espero por la playa y veo una luz. Si estos tipos tenían almejas, paso a su lado y digo... Hola, ¿cómo les va? ¡Sí! ¡Bonita almeja! ¿Puedo tocarla? Sí. ¡Eso! ¡Sigan así! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, vamos! Con una almeja sentado por ahí, me acerqué al agua y luego al mar descendí. Las almejas hurtudas por tenerme, solo mírame, imposible no quererme. Este moco verde solo miente con amigos, el muy feliz se siente. Allí en la playa mirando almejas hasta que el sol no haya y feliz amanezcas. Almejas, añejas, bailan con el ritmo. ¡Sí! ¡Vamos! A mis amigos y almejas digo adiósito. Almejas, me la paso soñando. Almejas, yo te pido, yo te pido unos amigos. Aún espero que en la playa podamos volver. Almejas, añejas, bailan con el ritmo. Pero almejas con mis amigos en mis sueños me hace feliz. Almejas, añejas, bailan con el ritmo. ¡Qué rayos! ¡Ay, qué pasa! Estaba en la playa y me senté sonidos de pasar por mirando arriba, luego abajo. Sentarme al rey almeja, atrás. Almejas, añejas, bailan con el ritmo. Hasta la hora de dormir. Almejas, añejas, bailan con el ritmo. A las almejas, les digo adiósito. ¡Calladito! Lo hice. Voy a volver a la cama. Nos vemos, losers. Diviértanse con su tonta banda. No llegarán a ningún lado. Yo me iré a dormir. ¡Suban el volumen! ¡Es un impostor! Yo me encargo, por las almejas y mis hermanos. Solo lo muevo y llevamos esto hasta 100. Y con las almejas, lo vamos a despertar. ¡Sí! Muy bien, muchachos. Bueno, el plan es simple. Vamos a... Solo cuenta, viejo. Está bien. Tres, dos, uno... ¡Qué demonios! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Ya basta! Con suerte no habrá nadie. ¿Hay alguien? Solo necesito este bloque. Muy bien. ¡Lo tengo! ¡Recórcholes! ¿Lo dije muy fuerte? ¡Da igual! ¡Ahora somos ricos! ¡O sea que puedo recoger mis objetos! ¡Sí! ¿Qué más puedo tomar? ¡Veamos! No necesito tintes. No necesito puertas. ¿Qué? ¿Quién necesita discos? ¿No hay más objetos? ¡Imposible! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué son estos bloques? ¿Qué demonios? ¡Se ve tan cool! ¿Qué es esto? ¡Se ve genial! Me lo llevo. ¡Ya! Bueno, eso es todo lo que necesito. ¡Debo salir de aquí! ¡Ah! ¿Qué podrá hacer? ¡Ah! Este bloque. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Qué diablos! ¿Qué es eso? ¿Comandos? ¿Comandos? Pues, podría intentarlo. ¡Inicio! ¿Lo escribí bien? ¡Intentémoslo! ¿Será que lo hice mal? ¡Oh, chispas! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Ya, ya! ¡Ay, instru! ¡Qué mierda! ¿Un papel? Déjame leer esto. Entonces, dar amarillo el bloque de comando 64. Muy bien. Eso tiene sentido. Creo que estoy aprendiendo rápido. ¿Algo más? Muy bien. Agreguemos el botón. Y finalmente... ¡Sí! ¡El bloque de comandos es mío! ¿Qué más puedo hacer? Esta programación es casi como Redstone. Si se hace como se debe. ¡Sí! ¡Espera! ¿Puedo generar un pastel? ¡Ya! ¡Fantástico! ¿Qué es mejor que un pastel? ¿Tal vez aire? ¡Ya! Esto no es tan genial. ¿Y si genera un soporte para armadura con brazos? ¡Wow! Según la hoja de comando, se pueden mover los brazos. ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Tengo una gran idea! ¡Uno, dos, tres! Ahora viene la parte malvada. ¡Qué hermoso día! ¿Por qué hay un pastel justo ahí? Es decir, tengo un poco de hambre. ¡Oh! ¿Pastel? ¿Cómo sucedió eso? ¡Oh! ¡Deja de moverte! ¡Estoy muy confundido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora es cuando realmente soy malvado! ¡Voy a arruinar su vida! ¡Cuando me acerco de zapa! ¡Paa! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? Yo, saludar. ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Ten pastel! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Quería pastel! ¡Manzana, tú, disparar manzana. ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Ahora! ¡Qué mierda! ¡Disparar manzana! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Estoy nervioso! ¡Bien! ¡A punto y boom! ¡Estás vivo! ¿Y mi arco? ¿Qué está pasando? ¿Voy a morir? ¡Oh! ¡Una palanca! ¡Jalar! ¿Qué hace esto? ¡Pastel gratis! ¡Realmente se lo creyó! ¡Ja, ja! ¡Qué perdedor! ¡Me engañaste! ¿No? Déjame mostrarte algo. ¿Qué es eso? Nadie está mirando. ¿En serio? ¡Muéstrame! Te mostraré cómo podemos engañar a todos. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¿Quieres un poco? ¡Está muy bien! ¡Prefiero chuparme el dedo del pie! ¡Ok! ¡Hola! ¡Qué sombrero tan horrible! ¡Bienvenidos! ¡Síganme! Deberíamos, supongo. No hay nada aquí, ¿verdad? ¡No! Ahora sacaré mágicamente un... ¡Conejito! ¡Oh! ¡Un conejo impresionante! ¡El Indy! Y ahora se ha ido. ¿Qué? ¿Qué hiciste, viejo? Un mago. Nunca revela sus secretos. ¡Miren esto! Si lo volteo... ¡Más conejos! ¡Wow! ¡Más impresionante! Cambio a modo creativo y luego reviso los conejos. Ok, todo está bien y convertimos a los conejos en zombies. ¡Y ahora les presentaré a los zombies! ¡Oh, no! ¡Se va a oscurecer! ¡Soy un dios! ¡Fuera! ¡Fuera! Termina con un rayo y luego haré que Rojo pase a un modo de supervivencia y luego finalmente vamos a... ¡Oh, recorcho, Liz! ¡Eso no es bueno! Esperemos que sea sencillo de arreglar. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Necesito romperlo! ¡Esto podría arruinarlo todo! ¡No! ¡Se buggearon! ¡Yo soy dios! ¿Qué? ¡Wow! ¡Es dios! ¡Qué forma! ¡Algo anda mal! ¡Le vi venir! ¡Amarillo! ¡Aguanta! ¡Oh, oh, oh! ¡Arregla! ¡Se cayó hacia arriba! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Todo fracasó! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Ya! ¡Intentaré ayudar! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡No! ¡Estamos condenados! ¡Esto no está bien! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Hoy es un día... ...tormentoso! ¡Oh! ¡Algo está pasando! ¡Tal vez solo soy yo! ¡Qué demonios! ¡Nunca había visto algo así! ¡De cabeza! ¡Atraigo a las pollitas! ¡Auxilio! ¡Oh, ok! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo? ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Blaze! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué es todo esto? ¿Cómo ha podido empeorar tanto? ¿Botes voladores? ¡Esto no puede haber ocurrido por sí solo! ¿Por qué hay soportes para armaduras saltando? ¡Oh, no! ¡Qué rayos han hecho! Bueno, es una larga historia y no sé si yo... ¡Oh, oh! ¡Fue golpeado por un rayo! ¡Ah! ¡Es el fin del mundo! ¡Vamos a morir! ¡Digan sus últimas palabras! ¡No he entendido nada! ¡Quiero vivir! ¿Qué ocurre ahora? ¡Tranquilos! ¡Estaremos viendo que... ¿Rojo? ¡Estás muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Me estoy pixeleando! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué sucede? ¡Ayúdame! ¡No siento mis piernas! ¡No puedo mover! ¡Arreglaré por ustedes! ¡Naranja! ¡Me muero! ¡Reiniciar! ¡Sobrevivimos! ¡Oh, cielos! ¡Debemos quemar esto! ¡Oh, my God! ¿Fue divertido? ¡Sí! ¡Nuestra casa quedará mucho mejor que su castillo! ¡Sabes, Naranja! Tú y yo somos como... ¡Muy OP! ¡El mejor equipo de la vida! ¡Sí! ¡Si perdemos contra esos idiotas! ¿Qué harías? ¡Saltaría a la lava! ¡Nosotros no! ¡Amarillo, estamos avanzando bastante bien! ¡Lo sé, bro! ¡Esto está muy easy! ¡Mientras más grande, mejor! ¡No perderemos! Así es, hermano. ¡Nuestro castillo es el más grande! ¡Pon atención a cada detalle, Naranja! ¡Ya ganamos esta! ¡Sigan presionando! ¡Échanle ganas! ¡Esta bien verde! ¡Quiero concentrarme! ¡Cállense! ¡Naranja, tenemos que hacerlo más grande! ¿Y cómo se supone que haremos eso? ¡Pérate! ¡Es una casa cualquiera! Bueno, no creo que lo noten. ¿Qué estás haciendo, Naranja? ¡Conseguirnos más espacio! ¡No es una buena idea! ¡Amarillo es un idiota! ¡No lo hagas! ¿Eres descerebrado o qué? ¿Desde qué? ¡Estás rompiendo la mansión! ¡No respetas al compañero! ¡Nuestra casa también importa, verde! ¿Y qué? ¡Quiero que sea más grande! ¡Eso dijo ella! ¡Oye, hablo de mi casa! ¿La de Shingeki? ¡Referencia! ¡Ah! ¡Te crees muy papi, eh! ¡Ey! ¡No toques mi mansión! ¡Ja! ¡En tu cara! ¡Oye! ¡Vas a... ¡Ja, ja! ¡Muere! ¡Por favor, no! Verde, detente. Vamos a comernos un Ederward. ¡Ja, ja! ¡Muere! ¡Me lo mataste! Eres un... ¡Te voy a desvivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Tengo que terminar esto! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Hey, qué hay! ¡Ve por ellos! ¡Te arrojiste, compa! ¡Abre, ábre! ¡Cocadó la pachanda! ¡¿Qué más se hizo?! ¡Golem a su servicio! ¡Eres una leyenda! ¡Gracias a todos! ¿Puede ser mi papá? ¡En mi sueño tú! ¿Y ustedes qué? ¡Déjenos en... ¡Aaah! ¡Estúpido Golem! ¡Sí, quedó tieso! ¡Mataste a Golem! ¡Se terminó, zanahorio! ¡Te haré basura! ¡Allá voy! ¡Somos muy OP! ¡Ya te tengo! ¡Ah, vienes por más! ¡Maldito! ¡Te mandaré a la tumba, malandro! ¡Suelta eso! ¡No te voy! ¡Detengo, verde! ¡Sal de ahí! ¡Dulce y sabrosa venganza! ¡Ojo por ojo! ¿Creíste que había terminado? ¡Pues creíste mal! ¡Déjame! ¡Estoy rompiendo! ¡Basta! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Me está matando! ¡Este sabor es mi favorito! ¡Oh, me vengaré! ¿Dices que los hará invisibles? ¡Sí! ¡Prueba un poco! ¡Es hora del camaleón! ¡Sólo asegúrate de quedar descallado! ¡Nunca lo sabrá! ¡Mi pico! ¿Qué está pasando? ¡Mis demonios internos quieren matarme! ¡Ayúdame! ¡Qué diablos! ¡Vaya! ¡Miren ustedes! ¡Ya fuiste! ¿Ah? ¿Eso es TNT? ¡Este frijolito les dará una explosiva venganza! ¡Espera! ¡No! ¡Perdedor! ¡Este es mi casa! ¡Ay no! ¡Ahora sí está morido! ¡Verde! ¡Naranja casual! ¡Ay no! ¿Qué hiciste? ¡Facuando el velorio! ¿En serio? ¡Ahora no! ¡Todo es mi culpa! ¡Ya lo extraño! ¡Merezco ser eliminado igual! ¡Está bien! ¡Él era mi color favorito! ¡No llores! ¡Yo lo amaba! ¡Lo siento! ¡Yo también! ¡Porque me quieren terminar así! ¡Wow! ¿Estoy en el cielo? ¿Chicos? ¿Papá? ¿Dónde estás? ¡No tengo ítems! ¡Ni familia! ¡Necesito escapar del cielo! ¡Aunque al menos tengo algunos amigos! ¡Nos vemos papá! ¡Iré a comer una sabrosa pizza! ¡Bam! ¡Con mis amigos! Era un buen chico Yo lo quería mucho ¡Ya lo extraño! ¡Pi, pi, pi! ¡Ojalá estuviera aquí! ¡Descansa en paz verdecito! Creo que el pañuelo tenía cebolla ¡Espero que el cielo te trate bien! ¿Pidieran la pizza sin mí? ¡Tengo hambre chicos! ¡Puiste el mundo para mí! ¡Pizza! ¡Mátalo! 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 ¡Hora de comer! ¡Estoy súper hambriento! Esto está... ¡Delicioso! ¡Necesito más! ¡Pastel! Hola, verde ¡Dame eso! ¿Quieres la última rebanada? ¡Sí! No hay problema, amigo ¡Tómala! ¡Te amo! Voy a hacer más pastel ¡Eres el mejor! Hubos con leche, azúcar, huevo ¡Sí! ¡El pastel salió perfecto! ¡Tú arruinaste el pastel! ¿Qué fue eso? ¡Lleven cerdos! ¡Wow! ¡Vamos a arruinar a nuestro pastel! ¡Tomaremos venganza! ¿Estás listo? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Queremos chuletas! ¿Dónde estamos? ¡Dios mío! ¡Es un portal al cielo! Muy bien, verde ¿Ves este portal? El plan es... ¡Sí! ...quédate conmigo y no mates nada ¡Sí, señor! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Wow! ¡Este no es el cielo! ¡Es tan rojo! ¡Vamos, azul! ¡Exploremos! ¡Mira! ¡Estos monstruos se ven peligrosos! ¡Un cerdo aterrador allí! ¡Dos cerdos aterradores allá! ¡Y una albóndiga blanca gigante! ¡Espera! ¿Eso es oro? ¡Verde, mira! ¿Qué? ¡Se defiende! ¡Enervas! ¡Oh! ¡Qué agradable cerdo! ¿Qué? ¡Estamos vivos! ¿Qué es eso blanco? ¡Qué demonios! ¡Es brillante como mi cabeza! ¡Es cierto! Voy a tocarlo Verde, ¿cómo se siente? No lo sé Pero voy a romperlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece una almeja! ¡Oh, genial! Suena como el viento ¡Sí! ¡Por las almejas! ¡Oh! Verde, nos volveremos ricos No sabemos cuánto valga ¡Pero sigue minando! ¡Oh! Verde, creo que lo hiciste enojar ¡Eso le pasa por feo! ¡No debí decir eso! ¿Por qué lo hiciste? ¡Corre! ¡Corre a la casa! ¡Si no lo logramos, te amo! ¡Más monstruos! ¡Ay, Dios mío! ¡Saca tu espada! ¡Oh! ¡No tengo una! ¡Solo corre! ¡No quiero morir! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡No podemos rendirnos! ¡Oh, almejas! ¡Ah! ¡Estamos muertos! ¡La horda! ¡Oh, esto no es bueno! ¡Moriré, virgen! Espera, tú eres... ¡No olvídalo! ¡Mira eso! ¡Salta, Verde! ¡Ya voy! ¡No sé si lo lograremos! ¡Me caigo! ¡Ayuda! ¡Verde, ten cuidado! ¡Oh! ¡Sálvame! ¡Me tengo! ¡Vámonos! ¡Lo logramos! ¡Vuela! ¡Atrás! ¡Eres listo, Azul! ¡Ya! ¡Vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárense a morir! ¡Ahora! ¡Ja! ¡Albóndigas! ¡Albóndigas para todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomen albóndigas! ¡Tomen! ¡Ja, ja! ¡Eso fue divertido! ¡Sí! ¡El plan es... ¡Yo salto y tú disparas! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Verde, salta! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja, ja! Tomemos nuestras cosas y salgamos de aquí. ¡Ya no siento las piernas! ¡Azul, espera! ¡Almejas! ¡No! ¡Oh! ¡El portal! ¡Oh! ¿Ese quién es? ¡Esto es un asco! ¡Aquí solo hay lava! ¿Quién es él? ¡Es como nosotros, pero morado! ¡Sí! ¡Vamos, Verde! ¡Oigan, chicos! ¿Sí? ¿Qué es todo este desastre? Mmm... ¿Y un pastel? ¡Tengo hambre! ¡Aum, nom! ¡Oigan! ¡Miren allá arriba! ¿Una carpeta? ¡Qué carajos! ¡Chicos! ¡Dice almacenamiento! ¡Guau! ¡Vamos, Rojo! ¡Woo-hoo! ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Es morado! ¡Guau! ¡Parece que brillara! ¡Ah! ¡Ah! ¿Un dragón? ¡Es un ave gigante! De acuerdo, chicos, tenemos que... Tenemos que matarlo. Debemos destruir esos cristales y... Hay Endermans que nos pueden lastimar. ¡No los miren a los ojos! ¡Andando, muchachos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pero cómo mataremos al dragón gigante! ¡Les enseñaré! ¡Síganme! ¡Ya! ¡A la carga! ¡Bien! Entonces, cuando matemos al dragón... ¡Ah! ¡Cierren los ojos! ¡Oh, no! Huele como a pescado. ¿Qué? ¡Ya se fue! ¡Abran los ojos! ¡Ven aquí, pequeño dragón! ¡Quiero montarte! ¡Es enorme! Entonces, ¿cómo lo derribamos? ¡No lo sé! Bueno, yo tengo un arco. Es muy fácil. Miren, chicos. ¡Oh! ¡Estás muerto! ¡Voy a matar a un dragón! ¡Te crees muy rudo, ¿eh? ¡Se acabó! ¡Oh, rayos! ¡Eres malo para esto! ¡Hazte un lado azul! ¡Oh! ¿Ahora eres valiente o qué? ¡Tengo una caña de pescar! ¡Oh! ¡Buena idea, verde! ¡Sí! ¡Lo lograremos! ¡Trampolín! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Soy el hombre araña! ¡Ven aquí, dragón! ¡Yahoy! ¡Este es mi sueño! ¡Y tú eres carne muerta! ¡Allá vamos, verde! ¡Detenemos! ¡Ya muérete! Estamos volando al vacío. ¡Verde, mátalo! ¡No puedo hacerlo! ¡No se muere! ¡Vamos a morir si no haces nada! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! Fue lindo conocerlos, chicos. Creo que estamos muertos. ¿Eso es un huevo de dragón? ¡Debo llevarlo de vuelta al castillo! ¿Alguno de ustedes ha visto a... ...estos tipos? ¡Se parecen a nosotros! ¡Esperen! ¿Los reconocen? ¿Dónde los vieron por última vez? ¿A dónde se fueron? Solo no dejen que ningún aldeano entre. Uno, dos. ¡Entren, Amiwis! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Entren! ¡Tienen que ver esto! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Están en peligro! ¡Oh, no! ¡Tenemos que matarlo! ¡De verdad lo estoy intentando! ¡Pero esta espada es muy pesada! ¡Sigue así! ¡Vamos, verde! ¡Tenemos que matar a ese dragón! ¿A dónde se fue, verde? ¡Esto! ¡Es muy pesado! ¡Oh, no! ¡Dónde están mis amigos! ¿Qué hago? ¡Ok, dragón! ¡Ahora! ¡Ja, ja! Oye, ¿verde? Un barco pirata. Nunca había visto uno de estos no volando. ¡Oh! ¡Ojalá funcione! ¡Nos estamos moviendo! ¡Tenemos que ir por verde! ¡El dragón no se detiene! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡No! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es como un sótano o algo? ¡Wow! ¡Un cofre! Es un poco extraño, pero... ¿Qué son estas cosas? ¿Como alas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto nos ayudará a pelear con el dragón! Y creo que podría... ¿Volar, creo? No lo sé. ¡Oh! ¡Yo me largo de aquí! ¡Ah! ¿Qué rayos es eso? ¡Oh! ¡Por favor, no me mates! Yo solo... ¡Oh! ¡Ok! Creo que... ¡Estamos volviendo a la isla! ¡Oye, morado! ¡Esto no se ve bien! ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Estoy cansado! ¡El dragón! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estoy... ¡Ay! ¡Oye! Muy bien, perfecto. Ahora tenemos que dar la vuelta. Creo que... ¡Lo estamos logrando! ¡Andando! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! Es hora de ir por el huevo del dragón. Es mi momento de brillar. Y seré extremadamente poderoso. ¡Es todo lo que necesito! ¡Estúpido dragón! ¡Robaremos a tu hijo! ¡No, no es cierto! ¡Esta mintiendo! ¡Oye! ¡Detente! ¡No! ¡Ay! ¡Fue lindo conocerte, amigo! ¡Fuiste un hermano para mí! ¡Igualmente verde! ¡Ah! ¡Estoy flotando! ¿Qué? ¿Qué rayos? ¡Tenemos nueve segundos! ¿Qué? ¡El barco! Morado, necesitamos ayuda. Por favorcito. Pero el huevo del dragón... ya... es mío. Así que... ¡Oh, no! ¡El dragón! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡No éramos amigos! ¡No! ¡Pero vamos a morir! ¿Por qué confiamos en él? ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Te extrañaré! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi virginidad! ¡Ah! ¡Nunca podré estar con alguien! ¡No! ¡No así! ¡Allá voy, muchachos! ¡Chicos! ¡Sujétense! ¿Naranja? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir? ¡Estamos muertos! ¡Solo sujétate! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Lo hice! ¿Se cayó? ¡Voy por ti! Siento que se me caerán los brazos. Bueno, gracias. Amigos, por siempre. Estoy feliz de que estemos vivos. ¡Sí! ¡Tenemos que matar al dragón! ¡No queremos que... ¡Oh! ¡Qué rayos! Tengo todo lo que siempre he querido. ¡Mira esta vida, amigo! Soy mucho más feliz con el huevo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Cómo es que está aquí arriba? ¡Me caza! ¡Se quema! ¿Cómo es que pasó esto? Tenemos que... ¡No sé qué hacer! ¡Sí! ¡La aldea! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Mi aldea! ¿Cómo arreglo esto? ¡La está destruyendo! ¿Debería devolver el huevo? ¿Mi aldea lo vale? Tal vez... Tal vez... Oh, no. No quiero devolverlo, pero... Yo debo hacerlo. ¡Dragón! ¡Aquí está tu huevo! ¡Deja de quemarme, aldea! ¡Te lo devolveré! ¡Por favor! ¡Perdóname! Digo, no me lastimes. ¡Qué ra... ¡Oh! ¡Un bebé! ¡Es muy lindo! Toma tu hijo, amigo. Lo siento, dragón. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Huelen algo raro! ¡Oye, morado! ¡Por poco nos matas! ¡Sí! Oigan, yo... Lo siento. ¿De acuerdo, chicos? Los aldeanos están bien. ¿Lo ven? Dejen de preocuparse. Los aldeanos estarán bien. ¡Oh! ¡Bájenme! ¡Chicos! ¡Se lo merece! Gracias por salvarnos, muchachos. Sí. Fue un gusto conocer los aldeanos. ¡Adiós! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! Será un camino largo. Sí, fue divertido. Muy bien, chicos. Ahora, ¿dónde vamos? Buena pregunta, Verde. ¿Arriba, tal vez? ¿Es de ahí de donde vinimos o no? Creo que sí. ¡A construir! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Me gustó conocer a los aldeanos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Por favor, vamos! ¡No, Verde! ¡Me voy a casa! ¡Ah, está bien! Bueno, te deseo un buen viaje. ¡Aaah! ¡Nos vemos, chicos! ¡Regresaré a casa! ¡Esto es... ¡Es muy peligroso! ¡Oh, casi morimos! ¡Listos! ¡Entonces... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Ay! Tal vez sí fue una mala idea. Y todo está en azul. Y verde. Sí. ¿Cómo vamos a escapar? ¡Revisaré el cofre! ¡Wow! ¡Encontré lava, hielo, semillas y azúcar! ¡Déjame ver! ¡No! ¡Detente! ¡Tú detente! ¡No! Me pareció ver caramelitos de limón. ¿Era semilla? ¡Cool! ¿Puedo agarrarla? ¡No! Pues... ¡Recórcholes! ¡Oh, viejo! ¡Estamos atrapados! ¡Tal vez podamos contar pájaros! ¿Eres o te haces? No voy a contar pájaros. ¡Oh! ¿Un brote? ¡Bien! ¡A darle calor! ¡Sí, señor! ¡Lo tengo! ¡Mi vida es... ¡Perfecta! ¡No puede ser mejor! Y los chicos, bueno... ...deben estar pasándola mal. ¡Sí! ¡Pero miren a este jovenazo! Estoy... ...pasándola muy bien. Yo solito. ¡Por otro lado! ¡La estoy pasando súper divís! Mis amigos me acompañan mientras paso el rato en la playa y... ...mis amigos. ¡Oigan, chicos! ¿Cómo va su construcción? La granja está bastante bien. ¡Mi castillo está casi listo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uno, dos! ¡Por favor, que esto funcione! Creo que debería. Lo configure bien. ¡Muy bien! ¡Huesos y cuerda! ¡Esto es muy eficiente! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Creo que será suficiente comida para esta noche. ¡Quédate quieta, vaca! Muy bien, Azul. Tengo la leche. Pongo los ingredientes y... ...pastel. ¡Genial! Vamos a tener una gran cena. ¡Ah! ¡Ya lo tienen todo! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Pastel! ¡Wee! ¡Sí! Bueno, aquí estoy. No ha cambiado mucho. Pero todavía se ve igual. Hicimos muy buenos recuerdos aquí. Obvio que sí. Pero... ¿Qué veo? ¡Hola, chicos! Me alegro de ver... Me alegro de ver nada. ¡Ay, los extraño! ¡Ah! ¡Frutas! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡No! ¡Debo salvarlos! ¡Mis amigos! ¡Ya voy, chicos! ¡Oh! ¡El portal! ¡Ya voy! Espero que mi novia no me deje. Verde, deja de decir tonterías. Eso solo empeorará las cosas. Además, estamos casi muertos. ¿Me das tu zanahoria? ¿De verdad quieres mis zanahorias? ¿Te las mereces? Rojo, sí. Pero... Está bien, toma. Gracias. Pero... Deja de decir que tienes novia. ¿Por qué? Porque vamos a morir, ¿ok? ¡Mira arriba! ¿Qué? ¡Eres un genio! ¡Aquí estoy! Chicos, ¿dónde están? ¡Fruta pelada! ¡Sube más rápido! ¡Eso intento! ¡Date prisa, Rojo! ¡No tenemos todo el día! Sí, ya sé. ¡Muy bien, chicos! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Voy a rescatarlos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Mis amigos están atrapados en un portal! ¡Déjenme en paz! ¿Estoy a salvo? ¿Puede verme? ¡Ah! ¿Están listos? Esperemos que esto funcione. ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Creo que estamos atrapados. ¿Qué ha pasado? ¡Ey! ¡Es un conejo! ¡Adoro los conejos! ¡Ven aquí, amiguito! ¡Oh! ¡Eres tan tierno! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Ay! ¡Un conejo que habla! ¡Qué bien! Oye, ¿por casualidad has visto a mis amigos? Sí, los he visto. ¡Sígueme! ¿Realmente estoy obedeciendo a un conejo? Tal vez me estoy volviendo loco. ¡Tus amigos están aquí! ¡Wow! ¿Cómo es que llegaron allí? ¿Los dejaste entrar? Ajá. Bueno, pues... ¡Ja, ja! Voy a confiar en un conejo. Aunque esta casa es genial. ¡A cenar! ¡Wow! ¡Ven! ¡Bigotes! ¿Qué demonio? No, 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 no. ¡Es enorme! Zanahorias. ¡Ah! ¡Come! Bueno, si tú invitas, no me importaría comer. Quiero decir, ha sido un largo día, conejito. ¿Ah, sí? No tienes idea. ¡Servido! ¡Sí! En realidad tengo mucha hambre. ¡Bowl! ¡Papá! ¡Está delicioso! ¡Aun me ruge la tripa! ¡Oye, conejito! ¡Oye, viejo! ¡Te traje un postre! ¡Sí! ¡Me encanta el pastel! ¡Ay, también leche! ¡Oh, cielos! ¡Salud! ¡Salud! Si la lluvia continúa, nos vamos a ahogar. Verde, no es así como funciona. ¿La lluvia finalmente se detuvo? ¡Genial! ¡Fuego! ¡Estúpidos mobs! ¡Matémoslos! ¡Sí! ¡Síganme, chicos de palo! ¡Claro! ¡Pero somos hombres de palo! ¡Sí, señor! ¡Creo que ya es hora! ¡Que no se dé cuenta! ¡Ay, eso estuvo buen ardo! ¿Dónde dijiste que están mis... ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Probablemente no sea nada. ¡Ay, se me cayó el vaso! ¿Flechas? ¿Flechas? ¿Conejito? ¡Ay! ¡Eres malvado! ¡Ay! ¡Muere! ¡Ay! ¡Muere, orejón! ¡Me escucho! ¡Ay, largose! ¡Aquí! ¡Necesito ayuda! ¿Ahora qué? ¡No quiero hacerles daño! ¡Fuera de mi vista! ¡Solo quiero a mis amigos! ¡Déjenme en paz! ¿Son todos? ¡Oh, frutas! ¿Qué pasa? ¡Mi espada! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué son esos bichos? ¡Aléjense de mí! ¡Ahora! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Esto es una locura! ¡Ay! ¡Ay, mamachita! ¡TNT! ¡Pero el portal! ¡Conejito, déjame ir, porfis! ¡No! ¡No, no lo hagas! ¡Mira, fuego! ¡Detente, no lo hagas! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo prendo? ¡No, ambos moriremos! ¡Si no eres mío, no serás de nadie! ¡Yo me largo de aquí! ¡Mis amigos me necesitan! ¡Estúpido conejo! ¡Debo salvar a mis amigos! ¡Mira, tengo algo para ti! ¡Toma, conejo, toma! ¡Ve por él! ¡Es mío! ¡Patitas, para qué las quiero! ¡Balo de cañón! ¡Holi, amigos! ¡Adivinen qué pesqué! ¡Bacalao! ¡Sí! ¡Dame el pez, pecito! ¡Lánzalo! ¡Toma tu pez, payaso! ¡Lo tengo! ¡A mí! ¡Ey! ¡Ese fue un mal lanzamiento! ¡Esto es hermoso! ¡Cuántos animales! ¡Necesito aire! ¡Chicos, encontré algo! ¡Síganme bajo el agua! ¿De verdad? ¿Por qué? ¡Vamos, es increíble! ¡Bueno! ¡Almeja! ¿Dónde? ¡Oh, peces! ¡Mantequilla de paní! ¡Esto es una locura! ¡Tortuga! ¡Es como verde! ¡No soy una tortuga! ¡Nuestras burbujas! ¿Qué? ¡Estoy muriendo! ¡Necesito aire! ¡Santa cachucha! ¡Dinosaurio! ¡Es un delfín! ¿Son cascos? ¡Parecen una tortuga! ¡Hola, amiguito! ¿Qué nos has dado? ¿Alguien habla delfines? ¡Ah, por supuesto! ¿Quieres ver nuestras burbujas? ¡Diez burbujas! ¡Sí! ¿Qué? ¿Quieres que conozcamos a tus amigos? ¡Delfincito! ¿Podemos comérnoslos? ¡Cállate! ¡No nos comeremos a sus amigos! ¡Caramba! ¡Tienen espadas! ¡Pes espada! ¿Esto es una escuela o algo así? ¡Eso! ¡Oh, no lo sé! ¿Seguridad? ¡Corona! ¡Bien, chicos! ¡Espera! ¡Parece ser su papá! ¡Ya hicimos esto antes, Verde! ¡Inclínense! ¡Me inclino ante el señor o señora delfín! ¡Sin ofender! ¡Wow! ¡Para mí! ¡Gracias, pescado! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Ah? ¡Poder, marido! ¡Sí! ¡Nunca volveré allí de nuevo! ¡Casi! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Hola, chicos! ¡Yo! ¡Ay! ¡No quiero hacerles daño! ¡No! ¡Ay! ¡No puedo tomar un descanso! ¡Mis amigos! ¡Los extraño! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Cueste lo que cueste! ¡Cuidado, pececitos! Oye, no los asustes. ¿Tenemos que encontrar a la reina? ¿Se la robaron? ¡Sí, señor! ¿Entonces puedo hacer un spinner? ¡Wow! ¡Brutal! ¡Muere! 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 ¡Mueran, malos! ¡Mueran, malos! ¡Secuestraste a la reina! ¡Sí! ¡Vamos, rojo! ¡Pudimos matar al grandote! ¡Qué tonto! ¿Vieron a la reina? ¡Ah! ¿Todo esto por nada? ¿Reina? ¡Investiguemos! ¡Pero con cuidado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Por favor, no me veas! ¡Vamos, muchachos! ¡Vengan el agua! ¿Te enamoraste de un delfín? ¡No eres tu tipo, ¿sabes? ¡Bye! ¡Gracias, pececitos! ¡Lo logramos! ¡Casi me muero! ¡Pero no soy un cobarde! Amarillo, cállate. Podríamos usar esto. Espera, Verde, muéstrales. ¡Muéstrales tu mapa! ¿Ah? ¡El portal! ¡Ya sabes! ¡Ah, sí! ¿Han visto esto? Somos algo famosos ahora, ¿verdad? Así que podrían querer ayudarnos. No quiero molestarlos, pero... Verde, tiene algo. Arrodíllate. ¡Ahora! ¡Pes rey o reina! ¡Acepto vuestro regalo! ¡Prosperaremos gracias a vuestra ayuda! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Yahú! ¡Adiós! Si seguimos por este camino, deberíamos llegar pronto. Bien, Verde. Estamos en buen camino. Muy bien, chicos. Pronto vamos a girar. Solo sigan detrás de mí. ¿Quién está gritando? ¡Ya voy! ¡Aaah! Verde. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Nadie! ¡Sobies feos! ¡Nadie más rápido! ¡Vamos a morir! ¡Sigan nadando! ¡No podemos morir! ¡Siento las piernas a punto de romperse! Me rindo. Esto es demasiado. Casi ya hemos muerto. Tenemos que saber cuándo parar. ¡Naranja! Oye, Verde. Lo extraño. Está bien. Encontraremos a Naranja. No te preocupes. ¿Cómo lo encontraremos? Tenemos que seguir intentándolo. Así es como lo encontraremos. ¡Maldita sea! ¡Nunca la encontraremos! Verde. Espera. Verde, ¿eres tú? Soy yo, Naranja. ¡Naranja! ¿Estás vivo? ¡Sí! ¿Puedes llevarnos al portal? Probablemente. Sí, podría. Vamos, yo conozco el camino. ¿En serio? Sí, está a cinco minutos. Creo que ya, Merito, llegamos. Ya pasaron como 30 minutos. El portal está cerca, así que ca... ¿Qué? Bueno, creo que está cerca. Tal vez íbamos a la derecha. ¿O era la otra derecha? ¿Rojo? ¿Rojo, estás ahí? ¿A dónde fuiste, Rojo? ¡Naranja! ¿Lo perdimos de nuevo? Sí. Llega, Rojo. ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Dame a mi amigo! ¡Te tengo! ¡Santas tarántulas! ¡Van a morir! ¡No se queden parados! ¡Mátalos! ¡Yo lo haré! ¡Distracción arácnida! ¡No me coman la carita! ¡Ayuda, azul! ¡Voy a morir! ¡Amarillo! ¡Despierta! ¡Ajá! ¡Toma la leche! ¡Listo! ¡Tú también! ¡Arriba! ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Escapa! ¡Son muy venenosas! ¡Minecart! ¡Quítense de mi camino! ¡Lo vi primero! ¡Espera! ¡Nosotros también entramos! ¡Tolá! ¡Woohoo! ¡Háganme espacio! ¡Tontas arañas! ¡Arañas! ¡Oye a las arañas! ¿Y yo? ¡Hay que matarlas! ¡Que alguien haga algo! ¡Tení! ¡Uno más! ¡Oh no! ¡Ya sé! ¡Haré otro Minecraft! ¡Listo! ¡Sí! ¡Adiós arañas! ¡Sí! ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Arañas muertas! ¡Hurra! ¡No! ¡Maldición! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo es que... ¿Cómo hacen eso? ¿Alguien ha pensado en algo? ¿Alguien? ¡Fuegos artificiales! ¡Adiós! ¡Tontas arañas! ¡Son más lentas que nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi abuela es más rápida! ¡Bruta pelada! ¡Otre más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podrán alcanzarnos! ¡Oye! ¡No hay rieles! ¡Bueno, adiós arañas! ¡Perfecto! ¡Verde, construye! ¡Ok! ¡Deprisa o moriremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue construyendo! ¡Muere! ¡Eso fue agotador! ¡Pondré más refuerzos! ¡Ja, ja, ja! ¡Detente! ¡Mira al frente! ¡Ay, no! ¡Hay que saltar eso! ¡Pero cómo! ¡Frutas! ¡No puede ser! ¡Vamos, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡SALTE! ¡Necesitamos un... ¡Lotamos! ¡Es imposible! ¡No! ¡No! ¡Creo que es el fin! ¡Muere! ¡Hay que matarlas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alargo! ¡Ya voy, verde! ¡Hay demasiadas arañas! ¡Y sigue viniendo! ¿De dónde salen tantas? ¡Hola, verde! ¡Hasta nunca! ¡Se acabó para ti! ¡Esperen! ¡Ya voy! ¡De verdad odio las arañas! ¡Chico araña! ¡Te tengo! ¡Muérate! ¡Spide! ¡Sí! ¡Muérate! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos a morir! ¡Quiero vivir! ¡Aún soy virgen! ¡Vamos a morir! ¿Cómo es que nos pueden llevar? Son aves, es lo que hacen. ¡Pero algunas aves no pueden volar! ¡El portal! ¡Nuestro hogar! ¡Sí! ¡Casita! ¡Ey, vamos! ¡Maldito! ¡Oye! ¡Alto! ¡No te metas con mis amigos! ¡Rídete! ¡Ayuda! ¡Muere! 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 ¡Ve por él! ¡No durmas! ¡No hice boleto! ¡Odio las arañas! ¡Mátalo! ¡Total araña me la pasa! ¡Me envolviste a cada uno de mis amigos! ¡Pagarás por esto! ¡Te voy a desvivir! ¡Dulce venga! ¡Ah, caray! ¡Mejor me largo! ¡Vamos, chicos! ¡Qué gordos están! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Ay! ¿Por qué hay un agujero? ¡Ah, sí, cierto! ¡Buenos días, chicos! ¡Tomen su lechita! ¡Ay! ¡No eres mi tipo! ¡Lo hicimos! ¡Hogar, dulce hogar! Después de perdernos y todo lo demás Podremos descansar Y este portal ¡Hagámoslo, puré! ¡Sí! ¡Estúpido portal! ¡Perdedores! ¡Si posible! ¡Despídete! ¿Le damos el bloque Minecraft a Rojo? ¡Sí! ¡Sólo quédate allí! ¡Listo! ¡Fúltimos ajustes! ¡Uno, dos, tres! ¡No te muevas! ¿Qué? ¡No te preocupes, amigo! ¡Todo está bien! ¡Vas a morir! ¡Listo! ¡Claro que sí! ¡Ténete listo! ¡Amarillo! ¿Ah, ¿yo? ¡Ah! ¡Muy bien, naranja! ¡Aquí lo tienes! ¡Gracias! ¡Tú puedes! ¡Hagámoslo! ¡Sólo dale el bloque! ¡Oye, Rojo! ¡Oli, toma! ¿Qué? ¡Esto! ¿Puedo hacer boom? ¡Verde, aguanta! ¡Puedo hacer boom! ¿Qué es lo que quiero? ¡Aún no! ¡Salves esto! ¡Voy a disparar! ¡No! ¿Esto me gusta? ¡Sólo espera! ¿Qué quiero? ¡Esperen! ¡Lo encontré! ¡No! ¡Conejitos! ¡Creo que me hice boom! ¡Son tan lindos! ¡No puede ser! ¡Y esponjositos! ¡Todo por unos conejos! ¡Estos pequeños son increíbles! ¿En serio, Rojo? ¿Qué quieres decir? ¡Sólo míralos! ¡Ah!